Bueno, decir todo lo que venimos haciendo con el Ministerio de Educación en 50 segundos es todo un reto, pero quiero hablarles de dos temas principales. Uno, el de residencias escolares, donde hemos logrado fortalecer a más de 24 entidades territoriales certificadas para que este tema con las residencias escolares cada vez sea mejor. Asimismo, hemos logrado apoyar y fortalecer más de 270 residencias escolares. Asimismo, también con un apoyo económico importante para el tema del regreso a las clases después de esta situación de pandemia. Así que esto ha sido un trabajo bonito y mancomunado con el Ministerio. De otra parte, pero también muy importante, hemos venido trabajando con los prestadores privados de primera infancia. Hemos tratado de ampliar esa oferta y hemos logrado ya unos resultados importantes ampliando a 1.300 prestadores privados que ya quedaron en el RUPÉ. Hemos trabajado con ellos y ellas también la caracterización y así generar unos planes de fortalecimiento para que mejoren esa calidad. Estos son algunos de los temas que venimos trabajando. Agradecerle a los funcionarios y funcionarias del Ministerio, gente muy comprometida y a sus directivas, que podemos seguir trabajando para que todas estas trayectorias educativas no se vean truncadas. Así que cada vez la calidad de nuestro servicio, tanto en la primera infancia como en otros momentos de los niños y las niñas en el sistema educativo, sean mejores. Muchas gracias.